Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro ¿Por qué has pensado en mí? Tú sabes que no puedo amar ¿Por qué solo justo a mí? ¿Piensas que el amor encontrarás? Yo que tú buscaría un corazón Que no sepa del amor De pensar como tú ¿Por qué? ¿Por qué? Tú también has buscado a quien te hará sufrir Y sé que no quiero que tú sufras más Yo que tú buscaría un corazón Que no sepa del amor De pensar como tú ¿Por qué? ¿Por qué? Yo que siento tan feliz Has buscado a quien te hará sufrir Y sé ¿Por qué lo viví? Y no quiero que tú sufras No quiero que sufras No quiero que sufras más 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 No quiero que sufras más